¿Tú crees que va de roba conmigo? ¿Tú crees que va de roba conmigo? ¿No? Recuerda que te coges y uno lo clas Mas yo te prendo, te prendo, te prendo, te prendo Te prendo lo miro yo te prendo, te prendo, te prendo, te prendo Emergcista estamos ubicados en el 364 de Eduardo Le Granja Fabiendo los 7 días de la semana Casate que tiene un marido Yo no tengo que ver De 11 de la mañana a 12 de la media noche Yo no tengo que ver Que tú tienes amigas para hacer malos coros Yo no tengo que ver Con el teléfono 718-538-1425 Que tú te casaste que tienes un marido Yo no tengo que ver Que lo que tú dices Si quieres vestir fino y legal día a la moda Ven y visita Emergency Star Donde encontrarás ropa Versace Lacoste, pantalones búfalo Ropa para damas Emergency Star ¡Guapa! ¡Me gusta! En pantalla Manny Giovanni En pantalla Manny Giovanni El dueño del swing Este miércoles 21 de noviembre En la nueva estrella Manny Restaurant Manny Giovanni Prepárense Ha llegado la hora de bailar Y de gozar En la nueva estrella También el balón de la machaca Prepárense Este miércoles 14 de noviembre El balón de la bachata Viene de la línea A romper con top Información 718-653-4111 La nueva estrella La nueva estrella Y restaurant En el Bronx de New York Me atreví a juguetear Me atreví a juguetear con la rosa Y un ardi prohibido ¿Cómo? Ven a celebrar este jueves 22 de noviembre Un sanguívin diferente Al estilo cirquero En la mejor discoteca de New York El Moroco Desde Santo Domingo La pitoniza y sus diablas Y un show musical A cargo Del espectacular Chachita Rubio Y la sensual Fonsi Fox Y en nuestro cierre En grande Y estrenando su nueva imagen La talentosa Anaís Recuerda este jueves 22 En el Moroco Ven y celebra con nosotros Un sanguívin diferente Y descubre que es KPM Desde el manicomio Para el mundo Sábado 24 de noviembre Luna Night Club Se prepara para un espectáculo Fuera de serie Con el varón de la bachata Y el elenco Del programa más internacional De extremo a extremo Un show especial Con sus bailarinas Y la animación De los animadores extremos Nayoni Reyes Harry Ramírez Alex Macías Sandra Berrocay Jenny Blanco Y el presentador número uno Michael Miguel Olguín Sábado 24 de noviembre Ven a Luna Night Club Para que el varón Te vuelva loca Con esta ¿Qué rica eres tú? Y esta Sí Es mi orden Sábado 24 de noviembre En Luna Night Club El espectáculo Más esperado Infórmate llamando al 718-901-2222 Y 646-228-8987 Este domingo En Titiribundati Te voy a estar aquí En el hotel Titiribundati Con todo el dinero En este hotel Está a punto de armarse Y en grande O sea que tú me estás diciendo A mí que 300 mil dólares Un bulto que dejó la mujer Mía Y tú me dices Que no está aquí En este hotel Y es que el bulto Que dejó esta señora Está premiado ¿Dónde está el bulto? Un lío y lo derropa Porque hasta un detective Llegó al hotel Ella anda con 300 mil dólares En un bultico verde ¿Usted lo ha visto el bultico? No, no Yo entré de vacaciones hoy Aquí no se sabe Cómo terminará Todo este embrollo Entonces lo agarramos Fuertemente por el cuello Lo apretamos Y él va a cantar Y va a decir ¿Dónde está el bulto? Inmediatamente Vea esto y mucho más En Titiribundati Este domingo A las 9 de la noche Por Telemicro Internacional Este es el contenido Para esta semana Del Extraordinario Y seguimos dominando La audiencia Un dígalo como pueda De marineros Contra piratas Continuamos con el Campeonato Nacional De salsa Y buscando los reyes urbanos Zacarias Ferreira Nos da la exclusiva De su primera televisión Después de su gira El poeta callejero Nos presenta Su álbum musical Hagan sus diligencias Y en exclusiva La actuación de Tommy Torres La que nos tiene delirando Miriam Cruz Nos trae sus nuevos temas No soy vieja Estoy humana Todo esto y mucho más En Sábado Extraordinario Desacomparada Con lo que a ti pedí Pero es que la felicidad No se compra con dinero No es vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo también me busco Que tú eres tú Pero yo soy yo Mentira Vamos a gastar Que los guámen te tome Mentira Vamos a gastar Que los guámen te tome Mentira Vamos a gastar Que los guámen te tome Mentira Vamos a gastar Que los guámen te tome Que tú eres tú Pero yo soy yo Mentira Vamos a gastar Que los guámen te tome Mentira Vamos a gastar Que los guámen te tome Mentira Me gusta cómo se mueve la chica que en la pista está. Me gusta cómo se mueve ella se mueve encima el caballito está. ¡Díselo, Miguel! Punto Music Productions, la verdadera compañía. Estoy activo y comparto en la calle, pintando a bandos, culpables, detalles. El que inventa hago que lo callen Quieto para que no te ametrallen Pila el cuarto en mi cartera No le paremos mi vida a lo que quieras Tú sabes que tenemos Bebiéndome en el club Las cuentas corren y las pago yo Bebiéndome en el club Las cuentas corren y las pago yo Bebiéndome en el club Bebiéndome en el club Después que pague a tu lado Digo, déjalo, pago Para el cuarto no digas que no Bújame mi cartera para que ustedes Ando cobrado Ando cobrado Ando cobrado Ando cobrado Ando cobrado Y de romo y ni me de eso Oye lo que traigo Un mambo de un bowl Para los bailadores Que tienen flow Si tú sabes bailar Métete a la pista Porque este mambo Si que tiene chica A para toda mi gente Ya sabe quién Para todos los bacanos Que le meten bien Y toda la gente Que están aquí Si tú sabes bailar Mételes malo este bien Baila, baila Moviendo tu cintura Baila, baila Con mucha sabrosura Baila, baila Tú estás desacatada Tú estás desacatada Tra, tra, tra Póngelo pa' atrás Baila, baila Moviendo tu cintura Baila, baila Con mucha sabrosura Baila, baila Póngelo pa' atrás Tra, tra Tú estás volviendo a mí Sin bala Produciendo Es papanao Llegó la para Llegó la para Oye, oye Baila, baila Baila, baila Baila, baila Seguimos en QTV Continuamos en este Super Programa Oye, oye 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 Baila, baila Baila, baila 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 Programa número uno De la República Dominicana A través de Digital 15 La perfección de la imagen Tú conoces Edu Ubícame Míralo ahí Oye Oye Mira Baila No te escotores No te pongas Tú sabes Que no rompe Tu pequeño Te ejecuta A ti Hola Hey Hey Yo Pasamos Mis hermanos Ahora sí Yo sé Ok Mira que bien Te ve bien Ahí yo sé Chimala Río Yo se la Estamos compartiendo ya con Chimbala Llegó de su gira por los Estados Unidos Por toda Europa también Y se va a estrenar pronto como padre Felicidades Aplausos Chimbala Bien Gracias Gracias Va a tener un chimbalito Una vainita Una vainita Un chimbalito Un milagro Chimbala ¿Cómo te fue para llamar? No dime Fue muy bien Gracias a Dios De verdad Te noto calmado Como que todos tus problemas están resueltos Como que no hay recibo de compraventa ¿Todo bien? No, todo bien Me siento muy bien Porque mi vieja está bien ¿Tú vieja está bien? ¿Sabes que ahora aparte de la gira que tuvo Chimbala se va para una gira por Argentina? Cuéntanos un poquito de eso Con Dios delante estaré este 23 de noviembre en Argentina Rompiendo Rompiendo ¡Hey Argentina! Hasta donde nunca ha llegado la música urbana en Argentina ¡Cero ludo! Va a llegar nuestro primer dominicano que es Chimbala A representar la bandera dominicana en el movimiento urbano Yo estoy loco con una argentina ahí quedándole con los pies Yo estoy loco Esa mujer es blanca Rompia grande Vamos a ver que lo que es con los viejos Mete mano Mete mano Claro Mano dime Los premios cool El próximo 29 de noviembre En la discoteca Euphoria ¿Cuáles son tus expectativas para los premios? Un par de sorpresas bacanas Ay, concha Cuando viene a ver Llego un triciclo ¿Sí? ¡Pica, pica! Oh, oh Es tu pequeñito ¡Pica, pica! Explícame ¿Qué fue? ¡Pica, pica! Espérate, espérate ¡Pero ladrón! Pero no soy como tú que estás diciendo Que Roberto Cababa es perro de ahí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, güey! ¡Oh! Mira, pero con este invitado tan decente que tenemos ¡Pero ladrón! ¡Repete! Un hombre serio ¡Pero señor Jesús! ¡Horrado que trabaja! ¡Perdón! ¡Ladrón! ¡Roberto! ¡Pero no soy como tú que estás diciendo Que rabate el cabrón fue de aquí Y vive con un poquito de hidratación Que cuando él sale Cuando él sale de aquí de noche Agarra a una muchacha del parque ¡Pica, pica! ¡Pero que Roberto que lo hace! ¿Qué sé yo? ¿Qué es que Roberto? Pero mire Vamos a saludar a nuestro artista Que es Chimbala Que nos visita hoy ¡Ah, Chimbada! Ya Tú sabes lo que más me gusta de ti ¿Es qué? Tu Samurai ¡Ah, sí, sí! También bacana Son cosas Biora y cebadoras ¡Ja, ja, ja, ja! Son Guchi Hola, Romaldo ¿Cómo estás? Oh, bella mujer ¿Todo bien? Sí, bella mujer Con los colores de temporada Sí, ¿de qué? ¿Cuál es la temporada? Está de temporada el azul El bronce El bronce El gris Claro Vamos a entrar en Navidad Me imagino que ustedes ¡Badrón! No, no me bosearon Es que me imagino que Mira Pica, pica Pero no sé cómo tú Te estás diciendo Que por aquí Hay una presentadora Que dice Estás embarazada Y es mentira Como Chimbala Dice que va a tener un hijo Por nueve ¡Oh, oh! Güey, güey, güey Pica, pica Cuidado que la agarre Y la guindo ¿Dónde estoy yo libre? ¡Epa! ¡Ey, ey, 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 ey! No, eso no ¿Quiere bailar con los pies? ¡Venga, y usted baila dembow, pica, pica! ¡Yo! ¡Yo! Yo soy un denvero ¿Qué? Un denvero soy yo Un denvero soy yo Vamos a ver Esto pa' los tiguerones Mujeres tigueronas Y palomones Ok En vivo En ese programa QTV Pica, pica Esto pa' los tiguerones Mujeres tigueronas Y palomones Le llega Con los pies Con los pies Con los pies Pies, pie, pie Así que baila con los pies Con los pies Con los pies Se sigue expandiendo A nivel mundial Porque verdaderamente Eres un talento Y un orgullo dominicano Gracias, gracias De corazón A Cona sabe que de lo mío O a Yubín A Cuanta Yo el de lo mío También a Cuanta Qué bueno Yo quiero que reconozcas Que en este programa Siempre te acomodamos Despedimos el número uno De la juventud Con Chimbala Buenas noches De la juventud Ella siempre está mirando Ella está todo Ella está todo La parroba La parroba Y no me importa Que sea el excesivo De coro Y no me importa Ella está todo La parroba La parroba Y no me importa Que tus papas Sean corones Me, me, me Mira la, mira la Mira la, mira la Mira la, mira la Media pa' mi